Los elementos que están viendo en pantalla fueron hurtados por sujetos el día 19 de mayo del presente año mediante la modalidad de ventosa o perforación en una vivienda del barrio Buenavista. El Departamento de Policía del Matalena Medio recupera y entrega elementos que habían sido hurtados a la señora Paola Pérez a quien se le realizó la entrega de dos televisores de 41 pulgadas y un comportador portátil avaluados en 3 millones de pesos. Invitamos a la comunidad a mantener esas medidas de autoseguridad y autoprotección en sus residencias, mantener las puertas cerradas, las ventanas precisamente con candado y no dejar ingresar personas ajenas a su entorno familiar. Asimismo, los invitamos que cuando se presente un hecho delincuencial se acerquen a las instalaciones a denunciar mediante la línea 123. Paola Pérez, víctima de robo, hace una invitación a la comunidad para que denuncie cualquier tipo de hurto y así entregar material probatorio y recuperar sus pertenencias. Muchas gracias por poder recuperar algunas de mis cosas y les agradezco mucho. Cada vez que pase algo así, que los roben, que los hurten, por favor denunciar y mantener las medidas de precaución también. No dejar entrar gente particular, así sean amigos desde hace siete años, a sus casas. Las autoridades una vez invitan a la ciudadanía a brindar información oportuna que permita la captura y la comisión de cualquier tipo de delito a la línea 123.